Hola de nuevo amigos, lo primero que vamos a tener en cuenta es dónde ubicamos la parcela de nuestro cuarto. Bueno, aquí tenéis la mía y lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que ubicarla en un lugar donde entre 8 y 10 horas tengamos garantizado el sol. Bueno, lo primero que tendremos que tener en cuenta, como os he dicho, es el sol. ¿Veis? Aquí está la sombra de la cara norte de la casa. No sería una ubicación correcta. Lo ideal siempre será el este, el oeste, pero lo ideal siempre será el sur. Una vez que tengamos claro cuál va a ser la ubicación de nuestra parcela, marcaremos los vértices. En mi caso está vallado, como podéis observar vivo en el campo, y la interacción con la fauna salvaje es continua, especialmente jabalís y corzos. Como no estaba dispuesto a compartir las hortalizas, pues he tenido que hacer este pequeño vallado. No es necesario, si estáis en un núcleo urbano, donde la presencia de los herbívoros es escasa o nula. Ya tenemos delimitada nuestra parcela, y ahora lo que vamos a hacer es marcar los bancales rotatorios. Vamos a poner las cuatro esquinas de nuestros bancales con unas estancias. Vamos a poner las cuatro esquinas de nuestros bancales rotatorios. En mi caso, los bancales tienen una anchura de un metro veinte. Y de seis metros de largo. Voy a poner unas cuerdas para delimitar claramente el espacio. Claro. Y de cinco metros de parte. Una madre, la madre, la madre. Y de seis metros de��яжemon es un número libre que va a subirla mayor a largestaria. Montaña, y a un lugar de hayan que no existen muchas áreas. Deus, no es un lugar violento. Bueno, ya tenemos marcado nuestro primer bancal. Sería de un metro veinte de ancho por seis de largo. ¿Qué labores tenemos que hacer en primer lugar? Bueno, evidentemente, si estamos actuando sobre una parcela que no era huerta, pues lo que tenemos que convertirlo es en una tierra de labor. Por lo tanto, yo en mi caso, lo primero que hice es hacer una labor de un rotobator de mano. De parcelos rotobator. A partir de ese momento ya no vuelve a entrar en el huerto ningún medio mecánico. Mirad, lo único que vamos a necesitar, y fundamentalmente son tres herramientas. La biela, horca, en algunos sitios le llaman, que nos va a servir para trabajos de aireación. Una azada, tengo otra más pequeña, y un rastrillo, que nos va a permitir tener el suelo perfectamente rastrillado. Ahora, ya lo tenemos, ya lo tenemos preparado para los cultivos. ¿Veis? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!